Hoy hemos asistido aquí en San Telmo con nuestro presidente Juanma Moreno, con mi compañero José Carlos, el consejero de Universidades. Hemos asistido a un acto que ha puesto de manifiesto el futuro brillante que tiene esta tierra, que tiene Andalucía, gracias a estos jóvenes que tenemos, llenos de talento, cargados de talento, pero sobre todo con un gran esfuerzo detrás y un gran compromiso con Andalucía. Un acto precioso, entrañable, en el que hemos podido premiar ese esfuerzo, esa excelencia, en todas y cada una de las enseñanzas en artística, en formación profesional, en bachillerato. Hemos visto los alumnos más excelentes de nuestra querida Andalucía en el pasado curso. Un acto, como digo, maravilloso, fruto del esfuerzo de estos jóvenes que en el día de hoy hemos querido humildemente reconocer y que también sirvan de estímulo, no solo para que ellos sigan adelante construyendo ese brillante futuro, sino también de estímulo para todos los jóvenes de Andalucía, para que trabajen, para que se esfuercen, para que desarrollen y expriman al máximo ese talento que llevan dentro. Nos sentimos muy orgullosos de ellos, no solo como miembros del Consejo de Gobierno, de la Junta de Andalucía, de su institución, sino como andaluces. Nos sentimos muy orgullosos de ellos. Enhorabuena a todos ellos, a su familia y a todos los que lo han hecho posible, a toda la comunidad educativa, a todos los docentes que siempre están ahí apoyándolos. Muchísimas gracias de verdad, de todo corazón. Sois un orgullo para Andalucía.